¿Qué es el Balón de Oro? Maravilloso en este tipo de casos cuando estás trabajando delante del ordenador y la verdad que perfecto, muy bien. Y bueno, sobre el tema la verdad es que me sigue sorprendiendo todo el recorrido que tiene algo tan absolutamente subjetivo como este tipo de premios que no se basan en ningún dato tangible, ni en nada objetivo, ni en ningún tipo de estadísticas, ni en nada por el estilo. Por el estilo, insisto, solo hay que ver las votaciones, ¿no? La del propio seleccionador nacional, Vicente del Bosque, que no quiso meterse en ningún lío con el Barça y con el Real Madrid y que por lo tanto no votó ni a Cristiano ni a Messi. Sí, que posiblemente, vamos, yo creo que no hay ninguna discusión en que estuvieron entre los mejores del año 2013. O el propio Cristiano que no votó a Messi o el propio Messi que no votó a Cristiano porque de esa manera evitaban dar puntos a su rival directo en la carrera por el premio. O compañeros de selección que votaban seguramente a sus amiguetes o con los que mejor se llevan en el equipo donde juegan. En fin, ese tipo de cosas que convierten este premio en algo, insisto, totalmente subjetivo. Igual que un hincha defiende a su equipo a muerte, incluso más allá de la razón, pues con este tipo de premios y con los jugadores pasa exactamente lo mismo. Así que lo mejor precisamente es eso, que cada uno, bueno, elija qué futbolista es el que le hace vibrar más cuando ve un partido de fútbol, qué futbolista le hace emocionarse y, bueno, sentir determinadas cosas y que a ese le concida personalmente el Balón de Oro. Lo demás son discusiones, la verdad, que no llevan a ningún sitio. Yo personalmente creo que en el año 2013 los mejores fueron Cristiano Ronaldo, creo que a nivel individual fue el mejor, el que hizo un año más completo, sobre todo a nivel estadístico, y Riveri, que sin estar a ese nivel, bueno, pues fue una de las estrellas en el Bayern que ganó absolutamente todos los títulos. Y sin embargo, Leo Messi me parece el mejor futbolista que he visto de esas características, ¿no? De este tipo de delanteros y tal, que ganan partidos en acciones individuales y este tipo de cosas. Pero bueno, insisto, que cada uno tiene sus preferencias y no lo vamos a arreglar por más discusiones que tengamos durante los años. ¡Hasta la próxima!